En este contexto de pandemia decidimos hacer una actividad que pueda respetarse los protocolos. Elegimos un espacio al aire libre, amplio, que es el Circuito Juan Betí, que es la famosa pista de motos del Club Deportivo Unión Progresista, para hacer una actividad que es una barrileteada. La llamamos barrileteada, pero la idea es que la familia pueda juntarse, se pueda ir también con amigos en un lugar distinto, al aire libre, que se pueda estar distanciado también. Bien, entonces programamos el día domingo a partir de las 2 de la tarde, un día que la familia se reúne, a la tarde también en distintos espacios y lugares. Entonces, bueno, nos invitamos en realidad a toda la comunidad a que se acerque, a pasar una tarde diferente. Como te digo, pusimos barrileteada, pero podés llevar tu equipo de mate, podés llevar la pelota, la idea es que sea un momento de encuentro. Bien. ¿Deben inscribirse previamente para participar o se acercan? No, se acercan al lugar que se acondicionó, se acomodó, para que todo el mundo pueda estar cómodo y pasarla lindo. Muy bien. ¿Habrá algún regalito, golosina seguramente para los más chiquitos? Sí, la idea es poder escuchar música, repartir golosinas. Repito, por ahí la comuna de San Carlos Urte estaba acostumbrada a hacer eventos en la plaza 27 de septiembre, en el cual se hacían otro tipo de actividades. Bueno, ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, pensar cosas para hacer, en el cual se respeten los protocolos, y consideramos que la barrileteada en este espacio era acorde para festejar el Día del Niño. Muy bien. Bueno, qué difícil para las instituciones comunales o municipales tener deseos de realizar, o recursos tal vez, o iniciativas para realizar, pero con los recaudos de rigor, porque por un lado, tratar otra vez de volver de a poco a la nueva normalidad. Pero por otro lado, después, si no se hacen las cosas con el cuidado de rigor, pesará en la conciencia de la organización, se contagió una, dos, tres personas en tal situación. ¿Cuán difícil es encontrar el equilibrio en esto? Sí, por eso mismo, cuando pensamos en hacer el festejo del Día del Niño, no lo pensamos como era habitualmente, sino buscamos un espacio que sea más amplio aún que la plaza, en la cual las familias puedan estar distanciadas, usando el barbijo, siempre se trata de que sea el núcleo familiar conviviente o amigos con los que uno se junta generalmente para, como te digo, seguir cumpliendo con los protocolos también que se establecen desde provincia. Y lo que teníamos acostumbrado, que eran las chocolatadas, los copos de azúcar, las tortas fritas, bueno, ya vendrá el momento en el que lo podamos volver a hacer. Ojalá que sí, y que sea pronto. Florencia, muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy, por este espacio. Vuelvo a invitar a todos a que el domingo, a las dos de la tarde, vengan a pasar una tarde diferente en el circuito Juan Betique, en la pista de moto. Aprovecho la oportunidad también para agradecer al Club Deportivo Unión Progresista por cedernos el espacio para poder hacer esta actividad. Así que los esperamos a todos a una tarde diferente, con música, golosina, barrilete, pelota, en familia y con amigos.